Nuestro social, el patio, Samurai y Diluvio Musical. 20 horas en este lugar, la actuación de la rondalla Citlali de Zamora para clausurar la feria el día de mañana, 8 de la noche, en este venta animado que se ha llevado para que ustedes disfruten de esta feria de San Juan, que es nuestro asiento a todos los patrocinadores, a todos los licoreros, a todos los expendedores de cervezas, les agradecemos. A Productos Lácteos de Michoacán, que tan amablemente nos patrocinó, también varias cosas, le agradecemos. Superior Puré, pero muchas gracias por los programas. A todas las personas, a todos los colaboradores de esta feria, les agradecemos. Danzas, reboceros, panaderos, mariachis, personas que nos visitan, habitantes de Puré, pero gracias por pasársela tan bonito. Recuerden que les seguimos invitando, por aquí está Juan Carlos Aguilera, que les está vendiendo playeras de Puré, pero... Los artesanos también les siguen haciendo un atento invitador. Calle 5 de Mayo, ahí está la exposición artesanal de los artesanos del estado de Michoacán. En la tarde, canal 6 del sistema local de televisión, lo mejor de la feria, San Juan 95. Volviendo a lo del baile de Samurai, la venta de boletos está en el Real Cinema, por ahí están las taquillas, recuerden, en Preventes, plataforma 630, 650, perdón, que en forma encadenada, en enlace están transmitiendo, XZM de Sabora y Radio Puré, pero... Van a tocarnos una canción, ¿cuál es esa? ¡Qué chulos ojos en María Chica y dos estrellas para después regresar y que ustedes se la sigan pasando bonito! ¡No te gustan mucho! ¡No te gustan muy bien, es bonita! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar, Oscar! ¡No te gustan mucho! ¡No te gustan mucho! ¿Qué quieres que diga? Mándale un saludo a mi compañero, saludo. Pues tú di, pues, a ver cómo se está oyendo. ¿Crees que vaya a ver esa persona? Mira, está quemando de algo. Es un buscapié, güey. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Más igual es, Víctor, o qué? Estás grabando para mandar un saludo. Sí, estoy grabando porque mando un saludo para todos los... que le escuchas. Esa es la fiebre al que me falta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Oye, qué cabrón. Este es paradas continuas. A ver si yo veo esto. Te dicen el trolleboot, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Viene esta opción? ¿Ya está? ¿Qué tiene? ¿Ya está? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sí. ¿Piense que hacen la fonda? ¿Piense que hacen la fonda? ¿Piense que hacen la fonda?